Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien. De momento estamos aquí en la X, esta super marcadita, que como veis estas áreas están super marcadas también, con un montonazo de interrogantes que en el capítulo anterior siento ser tan lento, pero estuvimos mirando algunas. En fin, en este capítulo de hoy intentaré mirarlas todas ir muchísimo, muchísimo más rápido. Y a la izquierda de momento tengo algo, pero a la derecha, al fondo también. Así que voy a intentar vislumbrar eso y esto otro para, ya no suena más nada, ¿no? Perfecto. Para dibujarlo. A ver, por aquí ha sonado algo también, ¿no? Ahí, justito. Vale. Muy bien. Ahora se supone que tengo más cositas dibujadas en el mapa. ¡Qué divertido! A ver, unas cuantas, ¿no? Estupendo. Vale. Bien, pues lo que tenemos que hacer de momento, se supone aquí que, no me acuerdo lo que me ha dicho Cash, Cush o como se llame, pero el caso es bajar el tema de la parte de ahí arriba. Así que, ok. Podemos tirar a la derecha y... Sí, podemos tirar a la derecha o podemos hacer, no sé lo que vamos a hacer, la verdad. En fin, el compañero este se ha alargado. Esto, las texturas no han cargado muy rápido, que digamos. Bueno, han cargado bastante rápido, pero en fin. Que se ha notado. Y buena casa, me dice. Mira, hablando de cazar, hay monstruos voladores que, claro, de día a lo mejor, pues me pueden dar problemas. Tampoco me he enfrentado yo nunca a ninguno. Al menos no en este juego. Vale, el caso es, fijaros, nubes como van. O sea, me mola porque hay diferentes nubes, un poquito más oscuras y tal. Así que, estupendo. Bueno, hemos venido de esa zona en el capítulo anterior. Podemos volver para intentar hacer todas esas cosas. Además, como veis, la X ya ha cambiado. Como la X ya ha cambiado, voy a tirar más a la izquierda, o sea, para esa zona. Voy a ver lo que hay ahí y de ahí tiro a la derecha, pillo y todo el rollo, ¿no? Así que, venga, vamos a hacer eso. Yo creo que va a ser lo más introversanto. Bien, esa zona de la izquierda es lo que tenemos que ver. Ahora de día creo que es mejor. Vale, no hay ningún demonio. Que creo que es como se llaman. Así que, bueno, la verdad es que de día esto es una chulada. De noche la verdad es que lo paso muy mal porque estoy como ciego. Y veo muy poco. Además sigue habiendo... Sigue habiendo bestias aquí. Por otra... Uy, me creyó que era un nota vigilando o algo así. Aquí hay muchos muertos, ¿eh? Esto no me invita mucho a pasar, amigos. En fin. Esto sí que me invita a pasar porque, como veis, hay cositas por aquí. Yo siempre tengo la manía de apagar las cosas. Esto es de fabricación. Que de momento nada. Y por aquí ya está, ¿no? Un radio cassette y ya está. Muy bien. Pues nada. Esto ya está comprobado. Vamos a comprobar las otras zonas. De momento. Pillar quizás algo de sigilo. Ya me entendéis. El tema de... De una... De un silenciador. Pues estaría muy bien, ¿no, gente? Ahí también pillamos algo. Me pica... Uy, la nariz. ¿Vale? Así que nada. Podemos seguir pillando cosas. De día es que se ve muchísimo mejor. Me encantaría activar el ray tracing y todo el rollo. Pero, ¿qué se le va a hacer? Si es que no... No tengo una gráfica... A ver, tengo una gráfica muy potente. Que es una 1080T. Pero no tan potente como para mover... Pues lo que vendría siendo... Eso, ¿no? El ray tracing. De momento, ¿no? Tú tienes algo para mí, al menos. Pobrecito, ¿no? Toma. Uy, uy, uy. Chaval, que parecía que estaba vivo y todo. Madre mía. La L mechero, ¿cómo? ¿Qué? Ahí te la de arañas o algo. O es que te voy a prender fuego. Ah, vale. Sí, había... Había... Te prendo fuego, que estoy muy loco. Había tela de arañas. Pero bueno, en fin. Que aquí no hay mucho más. La verdad que da un mal rollo el tío este. O el sitio, más bien. Que flipa. Por ahí hay algo. Una puertecita. Vamos a verlo. Está esto cerrado. Vale, me lo pone. Me lo indica antes de... De abrirlo. Pues... Pues nada. Vamos a continuar. Voy a ver el WhatsApp. Vale, pues... Sigamos, entonces. Aquí tenemos algo, ¿no? Por aquí tampoco, por aquí tampoco. Escucho como voces. Escucho como voces, ¿eh? Está aquí. Lo, 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 lo. Tranquilito, amigo. No, no le estoy dando. No le estoy dando. Creo que no le estoy dando. ¿Esto qué es? Era una trampa. Ah, no. Era para el tema del sonido. Aquí sí que veo poco, gente. Tranquilitos, tranquilitos. Vosotros subid. Que os vais a enterar. ¡Ah! Un perro. Vale, vale, vale. Tranquilidad. El perro... O sea, el perro... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Pero dónde estás, cojones? Como un colador me estáis dejando a mí. Cracks. ¿No tenía yo otro arma? Ah, que he cambiado esta por... Ya está. A tomar por culo. ¿Esto qué es? ¿Una escopeta? ¿Qué es esto? No sé lo que es. Pero revienta que da gusto, ¿eh? La verdad es que el combate... Mola. ¿Y este, tío? ¿De dónde sales? Pero, a ver, es que... El problema es que veo muy poco. Ese es el problema que veo. Que yo me meto en la oscuridad y ya no veo. Ese es el problema que tengo con este juego, tío. Bueno, con la mayoría, en verdad. Pero, en fin. Guau, chaval. Me pongo todo nervioso porque es que no veo. De verdad, no veo. Estoy súper ciego. Me cuesta fijarme en las cosas un montón. Pero, eh. Vale. Vamos a intentar... Como que el 5. Muy bien. Ahora sí. Vamos a intentar hacerlo a sigilo. Vale. Aquí hay uno. Podemos matarlo por la espaldita. Vale. Es que me esperaba que se diera la vuelta. Porque es muy típico que se me den la vuelta siempre. Bueno, la cara tiene que ver la vuelta. Acércanos. ¿Qué o no deshacemos en este sector? Podríamos aportar un lugar divertido. Como asaltar a los compañeros de su orgulloso serie. Vale. Y... ¿Cómo se tiraban las cosas, tío? Había uno que era para arrojar. La V no es. Creo que es la X, quizás. Espérate que quizás viene uno por aquí. Vale. Eso de matar... Eso de matar... De un solo cuchillazo. De donde des. Me parece bastante chetadito. A ver, tío. Si es que de verdad no veo nada. ¿Lo veis? Es que estaba en una rejilla y no veo nada. Pero bueno. Nosotros seguimos pillando cosas. Que al final los campamentos estos son lo mejor. Es lo que nos va a dar la vida. No me lo creo, tío. De verdad. Vale. Es la hora de... De iluminar. No sé si me lo ha cargado o no. No, 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 no. ¿Qué cojones? Yo gano, yo gano. ¿Y con este qué puedo hacer? ¿Por qué coño me caen a mí siempre estos marrones? Maldita sea. Y a tomar por culo, tú. Yo gano y tanto que gano. A tomar por culo, hombre. Me lo cargo. Me da igual gastar una bala. A ver, también la próxima vez me lo cargo a cuchillo, ¿no? Que creo que es más interesante. Y diréis, pobrecito. Se había rendido a tomar por culo. Que no. A ver, no he estado jugando a matarme. Pues ha perdido. Ya está. Si te rindes que eres gilipollas. A ver, lucha por tu vida. Tonto. Vale, perfecto. Una vez dicho esto. Ojo, ojo. Porque aquí tenemos munición. Ah, no. Un chaleco. Estupendo. Algo que podríamos haber utilizado antes. Pero, en fin. No, no lo he visto. Los cuchillos, como veis, son súper importantes. Algo que, por cierto. En anteriores juegos. Pues no. Prácticamente no usaba. Así que. También tengo que aprender a usar un poquito el cuchillo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso. Pues tiene. Tiene un alcance efectivo. También es verdad que el nota me lo ha esquivado ahí. De una forma bastante flipante. Aquí hay alguien. Oli. Tengo que... Sí, sí, sí. Ya lo he visto. Hola. ¿Qué tal? Si seas un hereje, rezaremos por la salvación de tu alma mientras vivamos. Que Dios te bendiga. Vale, vale. Estupendo. Esto está muerto. Pero preferiría darte las gracias con algo más sustancial. Escucha bien. En la terminal hay una sala. Allí llevamos todas las cosas que son pecaminosas para que el pez las purifique. Toma esta llave. De todas formas, ya eres un pecador. Y cuando encuentres algo útil allí. Si se entera, ¿no? Toma, chaval. Vaya amenaza. Vale. Bueno, pues no está mal. No está mal. Me está gustando mucho más el juego. Lo que pasa es que eso sí. Las zonas oscuras... Pues tengo bastantes problemas. Pero bueno. Y no sé cómo echar el texto de hojalata. Ahora mismo. Es que son controles. Son raros. Están ubicados en una zona rara. Y eso no me hago a la idea. Pero bueno. Y... O sea, si me quedo mucho... Es que habéis visto los detalles. Si me quedo... Está muy chulo, tío. Si me quedo mucho tiempo en un sitio. Se rompe la madera. O sea, mola. Vale. Esto ya está abierto. Que no se podía abrir desde dentro. Luego teníamos una zona aquí superior. Que vamos a verla. Ya de paso. Es que... No sé. La iluminación en este juego es muy agradable, gente. Al menos eso es lo que me produce. Esto está cerrado, como veis. Y aquí podemos subir. Por aquí también. Y a ver esto... Si nos conduce a alguna entrada oculta, secreta o algo. Mira. Por aquí podríamos haber disparado. Cosa que no voy a bajar de momento. Vale. Guay, guay, guay. Y por aquí, mira. Por aquí hay otra zona. Que es que no veo nada, gente. De verdad. Es que veo negro. Oscuridad. Ah, vale. Por ahí se puede caer uno. Vale. Genial. Pero lo dicho es que no veía nada. Vale. Y la zona... No, 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 no. Vale. No, 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 no. Me caí. De todas formas. Mira, esto lo vamos a pillar. Ya de paso. Dámelo todo, baby. Y volvemos por aquí. Subimos, subimos, subimos. Y ahora sí que sí. Esto lo he pillado todo. Estupendo. Y ahora sí que sí. En vez de irnos por aquí, por la derecha. Quizás es por otra zona. Esto no puedo romperlo. Pero se supone que por ahí... Y yo, tío. Lo de las maderas está súper bien. Pero también es verdad que... Ey, jorobar joroba un poquito. Esto para mí ya de paso. Y lo dicho. Tenemos que girar aquí a la derecha. Es que ahí tiene que haber algo... Algo tocho. Algo importante. Algo, ya sabéis. Lo he dicho. Muy chulo el tema de... De lo de la madera. Y aquí hemos llegado. Vale. Creo que aquí, además, llegué. Pero esto no lo abrí. Abierto. Muy bien. Pero no tenemos ninguna recompensa por esta zona. Vale. Ok. Ok. Voy aprendiendo, gente. Voy aprendiendo. Bien. Ahora el mapa. Creo que tenemos que ir hacia... Más a la izquierda, ¿no? Estupendo. Como veis, está en rojo. Por lo cual, significa... Creo... Uy, perdón. Creo que lo hemos hecho bien, ¿no? Se supone. Así que venga. Vámonos. Y hacia un poquito a la izquierda. Por aquí, por aquí, por aquí. No sé. Lo juego me parece brillante, ¿no? En cuanto a lo técnico. Gráficamente es muy chulo. Acabo de pisar una rata y me ha salpicado ahí un poquito la sangre. Eso no explota. Lo cual es un... Joder, me ha asustado por un momento. Por aquí no puedo ir. No tengo filtros. ¿Cómo que no tengo filtros? Se supone que tengo filtros, ¿no? Bueno. De momento, tiramos hacia arriba. Allí a lo mejor abajo hay algo importante. No lo sé. De momento, creo que tenemos que ir por ahí. Por esa zona. Escucho alas, ¿sí? Lo cual... Uy, 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 uy. Qué chulo. Vale, vámonos antes de que nos ataque. Gente. De momento. Yo me largo. Además que tendrán que ser muy duros de pelar. Seguramente. Como veis, la zona es bastante amplia. O sea, en el mapa parece que está todo cerquita. Pero los cojones. Y además, sin poder... O sea, nos cansamos y todo el rollo. Vale, pues... Media vuelta. Y miramos un poquito, pues, lo que hay por aquí, ¿no? De momento. Acabo de cargar al conejo. Pobrecito. Pero era para ver si... Me daba algo. Vale, por ahí no puedo ir. Y por aquí tenemos... Para hacer filtros, por ejemplo. Vale, pues veo la dinámica un poquito del juego. Está bien. Además, siempre tenemos un poquito de recompensas. Tenemos una nota nueva. Mira, esto lo voy a pillar, gente. ¿Por qué? Exacto. Tiene un silenciador. Así que eso mola bastante, gente. Mola, mola, mola bastantito. Una mesita. Vamos a ver qué podemos hacer. El tema ahora de... De las armas y tal. Como veis, tenemos cosas nuevas. Como, por ejemplo, esto. Chaleco táctico y... Cartucheras. Ojo. Para guardar la munición adicional, las tijeras ajustables permiten adaptarla cómodamente. Los bolsillos se cierran con solapa independiente. Vale, lo que significa que al final voy a poder pillar un poquito más de munición, ¿no? Luego, por aquí. Como veis, ya hago las cosas un poquito más rápidas. Tengo el tema de silenciador, ¿no? Cañón corto y silenciador. O cañón corto y boca ancha. Obviamente esto quita daño, pero... O sea, lo disminuye, pero aún así creo que está bien. En cambio, tenemos esta otra que tiene un daño bastante considerable y que vamos a limpiar un poquito. Pero esto es una especie de escopeta, ¿no? ¿Qué es esto, amigo? ¿Esto qué es? Es que no sé muy bien qué arma es esta. A ver. ¿Me lo indica por aquí o algo? Calas, revólver. Ah, coño, este es el revólver. Tócate los huevos. Este es el revólver, tú. Es verdad. Míralo. El revólver, pero claro, lo hemos ajustado tanto. Esto parece otra cosa. ¿Cómo mola? Aquí el silenciador sí que nos vendría muy bien. Lo que pasa es que es lógico que no haya, ¿no? Madre mía. Es que podemos pillar una mira por cuatro. Aquí sí sería interesante pillar una mira por cuatro, por ejemplo, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Vamos a pillar una mira por cuatro, que puede ser interesante. Y aquí, por otra parte, esto lo vamos a limpiar a tope. Y vamos a ponernos el tema del silenciador, que eso a mí me gusta. Aunque haga menos daño, es una putada. Pero bueno, yo creo que va a estar bien. Y el cargador este extendido también. Así que, guay, 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 guay del paraguay. Por otra parte, cositas que mejorar. Esto, pues me lo voy a fabricar un poquito. ¿Cuánto cuesta esto? 10 y 30, uf, ya tengo bastante poco, ¿eh? Luego, en cuanto a balas, esto está al máximo. Más o menos. Aquí puedo aumentar un poquito más. Y de cuchillos y tal, pues está bien. Vale, ok, ok, maquill. Vámonos de aquí. Vale, luego estaba el tema de la C. Que si la mantengo pulsada, puedo ver aquí un poquito. Ah, puedo seleccionar lo que yo quiero hacer, ¿no? Y ahora con la C, pues ya haría eso. Vale, 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 vale. Estupendo. Estupendo. Lo veo muy, pero que muy bien. Sí, señor. ¿Por aquí hay algo? ¡Epa! Sí, señor. Aquí hay algo, amigos. Ah, una postal. Creía que era un maletín que iba a abrir. El puente como estaba antes. ¿No? Se supone postal nueva. Fijaos qué bonito. Vale, pues... Flípalo. Volga, Moscúr, vale. Nos faltan cositas que recoger. Pero a ver, que yo no voy a recoger todo, gente. Yo estoy aquí de paso para pasármelo bien. Y para hacer las cositas a mi ritmo. Vale, aquí tenemos el tema del financiador. Si le damos uno en la cabeza, pues le da igual. En más, se da la vuelta. Le ha dolido. Estupendo. ¿Por aquí tenemos algo? No. En cuanto a la M, de momento vamos bien. Tenemos que ir todo recto. Luego derecha, luego izquierda, pim pam, etc. Vale, a ver, que tengo todavía problemitas con los controles. Ahí tenemos una zona. De momento, el notar este ha huido. Y eso está bien. Vale, bueno, ha huido. Que te mueras, crack. Muérete. Ha muerto. Ha muerto y se ha quedado ahí tumbado. Vale, ok. Míralo, pobrecito. Perfecto. Perfecto. No sé cuánta peña hay. Bueno, hay unos cuantos. Cago en todo, eh. Amigo, me cago en todo. Los tíos estos son chungos. Vale, vamos a pillar el otro arma. Ese está de espalda, pero ese es como más chungo. Buah, chaval. Hace un poco de ruido y quizás, eh. Mierda. ¡Te cagas! ¡Qué cojones! Vale. En el hombro. No, no, no. Le he dado, le he dado, le he dado. Ojo, cuidado que tengo gente por detrás. ¿O qué pasa? A ese sí que le he dado bien. Y a ese ya. De dos tiros mueren. Eso está guay. No sé por qué me he hecho daño aquí. Pero, en fin. De dos tiros mueren. El problema es la munición como siempre. Que no es plan. Vale. Aquí, ¿qué pasa? Estoy teniendo problemas. Pues me pongo esto. Y ahora sí que sí. No tenemos problemas. Vale. Pillamos esto un poquito. Aquí todos los pobres. Detector de radiación con la I. Vemos que hay bastante radiación. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Un crustáceo aquí. Que no tengo... No... ¡Ah! Atrás. Atrás. ¡Ah! Atrás. ¡Ah! Socorro. 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 ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Yo corro más que tú. Pringado. Aunque él tiene cuatro patas. Vámonos. Vámonos. Que las zancadas son... Son altas. El mamón, tío. Todo a sigilo. El asqueroso. Y me enseña ahí la boca. ¡Lol! Que me he equivocado de arma. Ya decía yo que tenía... ¿Desde cuándo tenía yo la mira? Esta por cuatro, tío. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No le he dado. ¿Cómo que no le...? Ah, que he muerto de un tío. Vale. Estupendo. Bueno, mira. No está mal. A ver dónde reiniciamos. Pero es que lo he hecho ahí muy mal, tío. Es que me he equivocado, tío, de arma. Me equivoqué de armita. En fin. Da igual. Vamos. Yo creo que vamos mejorando. O sea, yo creo que hay una diferencia bastante abusiva entre el gameplay que estoy haciendo ahora y el gameplay anterior. Yo creo, ¿eh? Llámame loco. Por cierto, estos tíos... Vale. El crustáceo este de los cojones. Vamos a curarnos. Ahí está. Y aquí a sigilito, amigos. Qué claro. La zeta. Tengo que empezar a cambiar los controles, ¿eh? De verdad no puedo ir por aquí. Me quedo medio parado. Pues me la he comido, amigo. No, no. Muerte, muerte. ¿Qué cojones? ¿Cómo que no te has muerto, tú? Tío, pero te pueden morir, campeón. O sea, tú a mí me puedes dar 200 balas y yo estar a punto de morir. Que tú, amigo, te da igual todo. ¿Hola? ¿Cómo que...? O sea, ¿no mueres de verdad? Gracias. Todavía tengo que adaptarme a este juego, ¿eh? Al combate y todo el rollo. Ah, que hay otro más. ¿De dónde? ¿De dónde? Vale, vale, vale. Ya te veo. Claro, es que fijaos cómo va equipado el tonto nabo ese. Se ha atado el lío, amigo. No me creo que te muevas justo, chaval. No ha muerto. Como no haya muerto, lo flipo, tío. A tomar por culo. Te vas a rendir tú ahora, tonto. Vale, pues muertos todos. La verdad es que el sistema de lucha y tal... Ah, que no tengo más... Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta bastante. O sea, el juego te castiga. Si no lo haces bien, te castiga, como estáis viendo. Así que mola. Esto no sé si explotaba. Parece que no. ¿A cuando explota? No, no, no. Vale, podríamos haberlo hecho mejor, ¿eh? También te digo. Pero bueno, podríamos habernos cargado primero al de arriba. Así en plan sigilito. Yo creo que hubiese sido lo mejor. Bueno, bueno, bueno. Ya lo iré haciendo mejor con el paso del tiempo. Eso era como en Far Cry. En Far Cry al principio, pues, la liaba un poco. Luego entendía cómo eran las mecánicas. Y todo el rollo. A ver, que las mecánicas... Yo las entiendo, pero con lo manco que soy... Pues... No me lo creo. Tío, no me creo que hayas... De ver... No me creo que haya muerto. O sea... Es flipantito el tema de... Tío, de verdad. Que te has... O sea, que has bajado, tío. Bueno, da igual. Ojo, una interna cargada ilumina más. ¿Lo veis? Eso es lo que yo quiero saber. Es cómo se cargan las cosas. Vale, están todos muertos, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Otra vez hacer esto por tonto. Crack. Eres un crack. Pero bueno, es rápido, es rápido. Vale. Por aquí este también. Arma por aquí. Es que al final vamos pillando fijaos, ¿eh? Es que de las armas se consigue bastantes materiales. Luego bajaré por... Por donde subo. Por donde he subido. Porque es que me cago en panini. Que mira que te mueras. Por esta caída. Es verdad que la vida la tengo un poco así, ¿no? Pero... No sé, en plan... Me parece demasiado fuerte. La verdad. Muy bien. Vámonos. Por cierto. Vale. Esto lo puedo quitar ya. Es que estoy gastando también ahí de forma más tonta. Vale. Esto es una linternita. Esto lo puedo romper. Y por aquí también podría haber ido. Podría haber hecho todo esto a sigilo y tal. Y a lo mejor conseguir todas las cosas que haya por aquí. Fijaos que hay bastante... Munición. O no sé muy bien lo que es. Pero bastantes complementos. Vale. Y por aquí fijaos el revólver este que tenemos. Lo vamos a pillar. Esos componentes los pillamos. Y el otro también. Perfectito. Y ya estaría. Genial. Ah, vale. Aquí. Un mapa. Nota nueva. ¿Qué era? A ver. Aviso desgastado. Aviso desgastado. Nicolai. No podemos seguir así. No podemos seguir así, Nicolai. No podemos seguir así. Vale. Pues ya estaría. Estupendo. Esta zona hecha. Como veis, no he tardado nada. Me cago en pan y ni con los fails. Pero bueno. Ya empezaremos a hacer las cosas sin fails. Gente. Empezaremos a hacerlas. Vale. Poquito a poco. Me iré sacando los mocos. Así que venga. Vámonos. Por ahí no había nada. Aquí había un señor muerto. Vale. Siempre es importante pillar recursos. Yo creo que al final. Se pillan muy pocos recursos. En un futuro pillaremos más a lo grande. Intuyo. O quizás no. Ya veremos. Vale. De momento ahí hay una zona. No, 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 no. No me jodáis. Corre, corre compañero. Estoy destrozado ahora mismo. Corre por tu vida. Acción. Vale. Por aquí hay más langostinos de estos gigantes asquerosos. Vale. Y esto es lo que yo necesitaba, amigos. Esto es lo que yo necesitaba. Dame, dame vida. Dame vida, sí. Literal. Dame vida. Vamos a crearnos aquí. Y bueno. Fijaos que ya tenemos un poquito más de piezas. Así que sí. Vamos a fabricar unas cuantas. Jeringuillas. Cuatro. Filtro de máscara de gas. Vamos a pillar nada. Porque ya no tengo nada. Esto un poquito más. Y ya estaría. Vale. Luego. Aquí tengo algo nuevo. Por ejemplo. También tengo esto para limpiar. Aquí no tengo más. Muy bien, Pablo. Y luego por aquí tengo una nueva. Que sería esta. Silenciador. Exclusivo. La pregunta es. Mira. Me lo voy a equipar. Y luego tenemos. Oh, no, 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 no. Esto es lo que yo quería. Silenciador con esta está muy bien. Estupendo. Vale. Pues ya tenemos el silenciador ahí. Y luego con esta otra arma. Pues lo que puedo hacer es quitar el tema del silenciador. Que me quita daño. Y colocarme esta. Porque al final. E incluso podríamos cambiarnos de arma. Pero eso ya tiene que ser en el tren. Por lo que veo. ¿No? Así que guay. Luego tengo esto. Que es que. Fijaos. Arnés para armas arrojadizas. No sé qué. Esto te aumenta, ¿no? Se supone. Tiras y bolsillos adicionales. Para armas arrojadizas. El portador puede llevar el doble de granadas y cuchillos. Lo cual no está mal. Pero bueno. Teniendo en cuenta que los cuchillos los puedes volver a reutilizar. Pues la verdad no me es interesante. En este caso los bolsillos. A ver. Para evitar que haga ruido. Vale. O sea que estas cartucheras. Es como el chaleco táctico. Solamente que. Sí. Solamente que hace menos ruido. ¿No? Al andar. Vale. Estaría bien que además de armadura, velocidad y visibilidad. Te pusieran sigilo. Aunque a lo mejor se refiera a visibilidad. Eso. No lo sé. Pero bueno. La verdad que de momento aquí. Esto que es reparación de más. Oh. F. Pues venga. Me quedo sin nada amigos. Sin nadita me quedo yo. A tope. O sea que al final. Pillo piezas. Para. Para. Prácticamente. Sobrevivir. Es que no hay otra. Y una cosa que voy a probar. Ahora mismo necesito un botiquín. ¿Qué pasaría? Si yo duermo. Hasta. El amanecer otra vez. Y. Me despierto. Me vean. ¿Me habría curado con el tema del paso del tiempo o no? A ver. Yo espero que sí. Por cierto. Me gusta mucho como va pasando el tiempo. Porque la verdad es que es muy muy bonito. Eso sí. Tardar tarda. Pero bueno. Es el. Entre comillas. Castigo. De decir. Eh. Pues voy a descansar. ¿No? Por así decirlo. Fijar la iluminación. No sé. La iluminación me mola mucho. La alarma de nuevo. Y vamos allá. Vale. Se supone que sigo herido. O estoy a recuperar. Parece que estoy recuperado. Vale. Pues hemos agarrado. Bastantes. Bastantes cosillas. Vale. Por aquí tenemos algo. Como veis. Ya voy pillando las cosas un poquito. Más rápido. Las voy localizando. Y todo el rollo. Así que nada. Necesitaba un tiempo. Un poquito de tiempo. ¿No? Eh. Vale. Vamos a irnos. Embarca. Hacia esa zona. Que parece que es el objetivo principal. Y que me parece que me dijo Kuz. Que solamente se podía ir en barca. Así que. Mira. Ya que estamos aquí. Lo hacemos. Y vámonos. Y ya que tenemos sobre todo. El tema de una barca aquí disponible. ¿No? Así que guay. No sé si me siguen por detrás. Espero que no. Pero bueno. Aquí vemos pintadas así extrañas. No sé qué significarán. El ojo pez y todo el rollo. O el pez rey. No sé cómo era. En fin. Vale. Vale. Estaría bien que tuviera un foco la barca. Estaría bien también. Porque de verdad. Las zonas oscuras. Es que no veo nada. No sé por dónde tengo que ir. A lo mejor esto está cerrado. Pero yo no lo veo. Venga. Gira compañero. Por aquí se puede ir. ¿No? Vale. Lo dicho. Es que estoy muy muy ciego. Vale. Y hemos llegado a esta zona. Que es flipantita. Es que fijaos. Es que es flipante. Es muy chula. Y vemos bichos. Bichos que van más rápido. Que van a cuatro patas. No llegan a ser cuadrúpedos. Pero se han adaptado. Con el tema de la evolución. Y todo el rollo. Se supone que. En el futuro. Quizás corremos a cuatro patas. ¿No? Quizás. Porque. A ver. La evolución. De correr. En dos patas. Vale. Corriendo con las dos piernas. Y tal. La evolución que hemos tenido. Mira. Munición. Ahí está. Coño. Me he asustado con esto. La evolución que hemos tenido. Ha sido. Yo que sé. O sea. Ha habido. Ha habido evolución. Y tal. Pero ha sido. Ha sido. Ha sido normal. En cambio. La evolución que está habiendo. De la gente. Desde el principio. Que empiezan a correr. A cuatro patas. Porque hay. Hay. Hay carreras cuadrúpedas. ¿Eh? Gente. O sea. De personas. Y tal. O sea. Que es bastante. Es bastante flipantito. En ese sentido. Vale. Aquí hay. Agua. Que cojones. No veas. Si ha destruido ahora el arma. ¿Eh? Madre mía. Estaba yo acostumbrado a. Vale. Perfecto. Ahí te quedas. Que cosa más fea que eres. Crack. Como veis. Salen por el agua. También los muy mamones. Que me han pegado un sustito. Pero bueno. Lo dicho. Que. Además. Salen enfadados. Como si los hubiese despertado yo ahí. Y claro. ¿Dónde está? Ah. Que me tira el ladrillo. Crack. Ah. Que sigue vivo. No sé si nada con el ladrillo. ¿Eh? Amigo. Muérete. Colega. Gracias. Que fijaos. Para matar a dos o tres. Se nos empieza a complicar mucho. Sé que esto ilumina y tal. Pero me cago en todo. Es que al final. Y yo no sé ni para qué coño quiero ir yo para allá. Vale. A ver. Voy a hacer un pequeño corte. Simplemente para ver el tema. De aquí de los controles. ¿No? Opción desde el juego. Accesibilidad puede ser. Hablante. Fondo de subtítulos. Bueno. De momento no hace falta. ¿No? Eh. Controles de cuaite. Eh. Mira. Esto lo prefiero. El plan mantener. La verdad que eso lo prefiero. Luego. Opciones de juego. Marcador de impacto. Subtítulos. Subtítulos de señales. Modo apuntar mantener. Detectar mando. Vale. Idioma de texto y tal. Eh. Controles. Vale. Aquí está. No sé por qué. No lo veía. Pues mira. Por ejemplo aquí el tema de movimiento. El agacharse. Es control. Pero el agacharse e incorporar. E incorporarse. Voy a hacer que sea. Cancelar. Cancelar. Que sea control. Y aceptamos. Ahí está. Y este es muchísimo mejor. Luego tenemos el tema de andar. Que es X. Tú lo flipas. Luego ratón 3. ¿Cómo que ratón 3? Correr sí o no. Vale. Guay. Y luego ratón 4. ¿Cómo? 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 No entiendo esto. Esprintar sí o no. Correr sí o no. Andar. Estas cosas yo no las he visto. Agacharse. Simplemente no. Y luego de lado izquierda. A. D. Vale. Sí. Esto es lo normal. Que creía que era otra cosa. Y luego había otra cosita que yo quería cambiar. Que era el tema. Vale. Sí. De cómo. Ah. Pero no hay más controles. De verdad que no hay más controles aquí. Pues vaya tela ¿no? Ah no. Vale. Es que eso estaba en movimiento. Armas. Arma 1, 2, 3. Arma siguiente. Anterior. Vale. Disparar. Apuntar. Recargar. Lanzar secundaria. La C. Ataque cuerpo a cuerpo V. Que. A ver. El ataque cuerpo a cuerpo. Llámame loco. Pero igual. El ratón del medio. Que es B. M. Ratón. Podría ser más interesante. Usar e interactuar tal. Enfundar. Mantener H. Vale. Ver armas. No sé. Bueno. Es que la C ya la tengo más o menos. Vale. Ver armas. Vale. Estupendo. Pues. Ok. Luego inventario. Esto lo estoy enseñando simplemente para que lo veáis un poquito. ¿Vale? Mochila. La I. Mantener. Amigo mío. Me cago en todo. Es que claro. Yo le doy a la I. Pero hay que mantenerla. Linterna. Cargar. F. Me cago en todo. Filtro. Mechero. Diario. Botiquín. Prismático. Visión nocturna. N. Hora. Vale. Entonces me quedo con la N. Que es visión nocturna. Vale. N de noche. Luego tenemos el mechero que es la L. El diario la M. Vale. Linterna. Cargar. Mantener F. Y la I. Mantener. La mochila. Estupendo. Es que claro. Esto ya varía mucho. A ver. La N. La N no hace nada. Igual es que recibiré en un futuro eso. ¿No? Luego la F. Mantener. Ahí está. Ahí está. Esto ya es otra cosa. Me cago en todo. Joder. Esto ya es otra cosa. Mira. Mira. Mira el foco. Mira el foco. Gente. Mira el foco. Vale. Y luego tenemos el tema de la mochila. Que es para poder pillar. Algunas cositas así en plan rápido. Problema. Que costará más. No. Yo creo que cuesta lo mismo. Sí. Yo veo que cuesta las cosas lo mismo. Culata y agarre. ¿Cómo que culata y agarre? Esto me lo coloco. Claro que me lo coloco. Vale. Pero no puedo pillar munición. Es lo único. ¿No? Es lo que veo. Que munición no. Pues qué coraje tío. Eso sería lo más importante. Uy perdón. Le doy aquí a la I ¿no? ¿Cómo salgo aquí? Así. Tabulación y ya está. Vale. Pues mira. Ahora ya sí que sí. Se ve muchísimo mejor. Y ya puedo ver hacia dónde tengo que ir. Porque claro. Antes no veía ni las escaleras. Gente. Porque estoy así de ciego. A ver qué tenemos aquí. Ey. Esta es la llave que nos dieron. Sí señor. Esta es la llave que nos dieron. Y aquí tenemos. Gracias a hacer esa misión secundaria. Pues ahora tenemos aquí. No sé lo que tenemos de momento. Ordenadores averiados. Y tal. A ver. Me gustaría encontrar. No sé. Algo potente. Algo importante. Algo. Que digas tú. Wala chaval. Mereció la pena. Y me va a merecer la pena. Hacer misiones secundarias. De momento tenemos aquí. Uno y cinco. Que tú me dirás. Este tío me da lo típico. Así que tú me dirás. Y luego por lo demás. Pues no tenemos más grandes cosas. O sea que. Lo dicho. Tú me dirás. Me cago en panini. Al final esto. Para qué. Para qué ha servido todo. ¿Eh? Para qué. Para qué ha servido todo. Me cago en panini. Chaval. No lo entiendo. Aquí debería haber más cosillas. Y aquí tiene pinta. De que. Se podría haber entrado por otro sitio. Tiene pinta. ¿Eh? ¿Esto qué es? No leo ruso. Así que nada. Complicado tenemos. ¿Esto qué es? Mira. Me lo llevo. Bueno. Algo es algo. Lo que estoy. Lo que estoy pillando. Y encima aquí tenemos. Una puerta. Que se abre desde el otro lado. O sea que. Seguramente. Podría haber llegado hasta aquí. Sin el tema. De utilizar la llave. Entonces. Pues. Pues. Eso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el tema de la llave? Porque. Si todo esto. Lo puedo pillar yo ya. De la otra forma. Pues. Realmente. No. No es interesante. El tema de la llave. Pero bueno. Luego puedo ir por aquí arriba. Así que vamos a ir. Estupendo. A ver. Cuidado por aquí. Por aquí puedo seguir subiendo. Vamos a ver que hay en esta zona. Puedo seguir subiendo. Hasta llegar aquí. Donde hay un señor tirado. Vale. Que me da un poquito. Lo bueno es que siempre te dan algo. ¿No? Eso siempre está bien. Así que. El tema de ir. Inspeccionando todo. Pues. Tiene su recompensita. ¿No? Y eso. Pues eso. Guay. Esto lo pillamos. Ahora le daremos a esto. Porque aquí pone. Ojo. Cuidado. Supongo que esto será para bajar. Algo. No sé si estamos ya con el tema del vagón. O con qué. Vale. Muy bonito el detalle. Y ahora podemos pasar por aquí. La pregunta es. ¿Para qué quiero yo? ¿Para qué he venido yo aquí? Yo de momento. Pues no lo sé. ¿Para qué he venido yo aquí? A mí me da la sensación. Ah. Que sigues vivo. Ya está. ¿No? A mí me da la sensación. De que cuando están. Subiendo. Como que les da igual. ¿Entendéis? Has encontrado una granada. Mantén C. Para elegir una. Hago así. Y digo. Ey. Quiero la granada. Pero no. No es el caso. No. No. No las quiero. Amigo. No las quiero. Lo que sí quiero. Es los componentes de esta arma. Así obtendré más. Y podré hacer más cositas. Muy bien. Estupendo. Vale. Y ya está. Esto era todo. O sea. Por aquí no hay más nada. Ah no. Sí. Sí. La escalerita está. Que se me ha pasado. Gente. Por aquí puedo continuar. Llegando hasta esta zona de aquí. Cuidado. Pues no. Me cago en su. Prima. Joder. Tío. De verdad. Me cago en todo lo que hable. Otra vez a pasar por aquí. Me cago en todo lo que hable. Yo y mis fails. Yo y mis fails. Venga. Vamos a darle. En serio tío. Mira que caerme. Mira que caerme. Mira que caerme. Bueno. No pasa nada. ¿Para qué nos caemos? Para volvernos a levantar. Pues ya está. Pues ya está. Vámonos. Con más cautela. Y punto. No jorobes. Espérate que me voy a caer otra vez. No me toquen los huevos. ¿Sí? Para eso subo. Para volver a caerme. Sí. Para eso. Y para ahogarme. Sí, sí. Sube como sea. Porque. Buah. También está fuerte. Porque para subir de esa manera. Madre mía. Había un bichamen curioso. En cuanto menos. Tranquilito. Hay una burra de hierro y hormigón en la terminal. Y bloquea la señal. Vale. Ok. Ahí está. Pillamos esto. Y a ver ahora por dónde nos vamos. Campeón. A ver. ¿Este tío tiene algo? Pues dámelo todo papi. Muy bien. Por ahí podemos bajar. Lo que no sé muy bien para qué quiero bajar. Si hay un monstruo marino. Que me ha tirado un pilar. Un maldito pilar me ha tirado. El colega. Vale. Por aquí nada. Pues por aquí sí. Dámelo todo. Llegamos. Vale. Por aquí se puede ir. Y por ahí no sé si habrá algo. Bueno. Al menos hay un poquín. Bueno. Se puede seguir subiendo. Lo que. Me lo podría haber cargado a sigilo quizás. No lo sé. Sí. Si no hablo. Ya sabéis cómo soy. Que yo no hablo. Vale. Podría haber ido por aquí. Como veis. No me voy a tirar. Porque creo que abajo no había nada. Y por ahí tampoco me atrae el tirarme. Así que vamos a continuar el camino. Esto espero que no se rompa. Hijo mío. Muérete. Vale. Vale. Recargamos. A ver. ¿Quién se lo ha cargado? Yo no. ¿Se lo has cargado tú con el ladrillo, amigo? ¿Has sido tú? Vale. La verdad que mola mucho el sigilito. Por cierto. Vamos a poner ahí la de esto. Porque es que si no. Me voy a ir muriendo poco a poco. Vale. No tengo. No tengo más balas aquí. De verdad. Tenía que recargar. ¿No? Vale. Ok. 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 Es que el juego es... Ojo, ¿eh? Ojo con el juego. Ojo con el juego, amigos. Venga. A tu casa. Crack. Por ahí hay otro más. A tu casa. Ese es como más tocho, ¿no? Aún así. De un tiro en la cabeza. Con esta arma. Muere. Como digo, el revólver al final... Mira que yo no soy de revólver, gente. Porque soy malísimo con la puntería y tal. Pero esta arma nos va a ser bastante importante. Bichos voladores por ahí, tío. Cómo mola. La verdad. Cómo mola. Mira. Podemos atajar por esta zona. Bueno, atajar. Es otra zona. Igual me los puedo cargar a sigilo. La verdad. Mira. Se estaban dando un festín aquí los compañeros, ¿eh? Madre mía. Pero todas estas armas. O toda esta munición. Me la llevo yo. Jeje. Estupendo. Aquí hay otro. Y esto que lo pillamos. Muy bien. Ahí hay otro señor. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. De dos balas mueren. Eso. Ah, pues no. De tres, ¿sí? Sí, ¿no? Vale, chavales. Que se ha quedado ahí un poquito en plan... ¿Me muero o no me muero? ¿Me caigo o no me caigo? Pues sí. Cállate, amigo. Cállate, por favor. Vale, cuidado con la planta esa. Que hace... Se supone que hace mucho daño. Por aquí puedo... Ah, vale. Ir por esta zona. Estupendo. Pues vámonos. Otra vez el bicho este marino. Espero que no me... Espero que no nos reviente mucho, ¿eh? Por ahí hay otra mierda de esas. Que no voy a pillar. Igual nos podría servir para a lo mejor cargarnos... Alguien que viniera. Vale. Mantén F para el cargador. ¿Cómo que F? Por ahí hay mucha peña, ¿eh? Vamos a darle aquí a tope. Vale, genial. Vale, pues cargado esto otra vez. Pero creía que era para cargar a lo mejor... El tema de la luz o algo. A ver, yo no sé para qué... ¡Ah! ¡Cojones! ¡Qué susto, hostia! Miras. No están. Dejas de mirar. Están. Tronco, chaval. ¡Qué susto! Vale. Esta puerta... ¿Se puede abrir? Ah, no. Que creía que se podía abrir. Pues no, no se puede. Vale. ¿Y esta? Ah, tampoco. Vale. Pues... Pues entonces, vale. Entonces es la única salida. Es que creía que... Creía que esta era una de las puertas rojas típicas. No sé por qué me había parecido verla. Pero no. No se parece en nada. ¿Eh? En fin. Vamos a pillar esto. Y ahora sí que sí. Nos vamos hacia abajo. Porque no hay otra cosa. ¡Guau, chaval! Madre mía el sustito, ¿eh? Madre mía el sustito, gente. Vale. De momento avanzamos. Que no nos salgan por aquí nada, por favor. Venga. Sube, sube, sube. No mires atrás. Si no miras, están. Eh, eh. Willy decía. Si no miras, no están. Los cojones. Pues de puta madre. Gracias, Antonio. Vamos a llamar a partir de ahora a Antonio. A este buen señor. Vale. Vamos a pillar... Las cositas de aquí. Dame todo. Dámelo todo. Bien. Este tío... ¿Para qué te caes, amigo? Deja de moverte, colega. Me pones nervioso. Ah, que me está tirando ladrillos. El crack. Además, puedo bajar por ahí. Es que hay tantas zonas. A ver, primero puedo subir hacia la zona de arriba. La pregunta es... ¿Y para qué quiero subir? ¿O para qué quiero ir por aquí? Porque por aquí no hay nada. Luego, por ahí... Te mueras. O la cabeza la tiene en un sitio. Tío, que no le hago apenas daño, colega. No estoy fallando, ¿no? O sea... No, 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 no. No, no, no. Vale. No he muerto, no he muerto, no he muerto. Que es algo... Que por lo general muero. Al menos no me ha asustado esta vez. A ver, los microsustitos, chaval. Muchas veces me lo llevo. Vamos. Vale. Genial. 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 Mal, 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 mal. Que no tengo balas. Que no tengo balas, tío. Por ahí viene. Que cojones. Por la izquierda ahora. Es verdad que había uno que estaba arriba y no se habrá tirado. Me cago en todo lo que hable, tío. Me cago en todo lo que hable. Una linterna cargada ilumina más. Vale, vale, vale. Pero, ey, está chulo, ¿no? Uf. Está chulo, está chulo el maldito juego. Está chulo. Está muy chulo. Cada vez me está gustando más. Voy entendiendo todo mejor. Voy jugando también mejor. La verdad, sea dicha. Vamos a reventarlos ahora de verdad. Y, por supuesto, vamos a pillar otro itinerario. Vamos a pillar la zona superior. Y ya está. Venga, Antonio, vámonos. Ahí está. Ahí me gusta, Antonio. Vale. Tío, de verdad te tiene... Joder. Mira que era fácil, ¿eh? Pues he desprediciado tres balas. Tres. Ni una, ni dos, ni tres. Sino tres. ¿Cómo? Vale, a ver, a ver, a ver. Yo creo que el camino idóneo es este, ¿no? Ah, que era este. Era este. Por el culito. Otro, otro, otro. Ah, que no ha muerto. ¡Ay! Joder. Pero, tío, de verdad. Qué poca vergüenza. Llamar antes de carraspear o algo. No sé, lo normal. Vale, el tema de las armas está también... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Basta ya, tío. Venga, recarga, 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 recarga. Tío, a ver, te mueres ya, ¿no? No, please. Que te mueras. Ah, que no se muere. Vamos a ver el tochaco este. ¿Qué le pasa? Madre mía, tío. Es que si no le meto una bala en la cabeza... Pillo, no. Lo siguiente. Bueno, de momento tengo... Tengo muchas balas, ¿eh? Tengo muchas balas otra vez, tío. Y fallo. Bien, bien, así me gusta. Que se había hecho el muerto el mamón. Joder, con la munición, Pablo... Ah, que ha llegado a darme, chaval. Vale, qué fuerza tiene. Ah, también me ha dado. Vale, ¿cuántas balas tengo? Es que tengo que empezar a contar seis. Vale. ¿Ya está? Madre mía, chaval. Bueno, lo típico de un revólver. No, seis balas. Ok. Madre mía. Y por aquí, bueno, podría haber ido por... Podría haber ido por cualquier otra zona también. No sé si continuar por aquí o no. La verdad es que estoy un poco perdido en ese sentido. Porque no sé muy bien hacia dónde tengo que ir. Porque por aquí simplemente es como una especie de atajo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto no puedo pillarlo. Joder, tranquilidad. Antonio. Antonio, no te enfades. Antonio, por favor, no te enfades. Cuidado con esa mierda que hace tela de daño. Se supone, vamos. Que me va a salir un bicho por aquí, seguro. O lo que decía. Vámonos. No me voy a preocupar. No juro, besen. Buen Antonio, buena. Así, así me gusta, Antonio. Mira el bueno Antonio. Qué crack. Antonio, crack. Pues ya he hecho un amigo. He hecho una escalera, ¿no? Pero no puedo ir por aquí. Sí, que aquí yo no hablo. Ya sabes cómo soy. Estoy estupendamente. Pero, ¿qué quieres que te diga, mujer? Vale, esto... Aquí hay unos escombritos. Así que no creo que podamos hacer nada. Y por aquí ya parece que llevamos a una zona un poquito más... A salvo, ¿no? Aparece este libro. No me voy a poner a leer ahora un libro, ¿no? Sierva de nuestro señor, Aleptina. 79 años. Vejez. El libro grueso, ¿vale? Sierva de tal. 42 años. Falta de fe. Finca. Aquí lo tienen a tope, ¿no? Ok. No... O sea, muchísimo, ¿no? Sí, bastante. Bastante peña aquí. Que tiene el colegui registrada. Vale. A ver. Esto hace a priori. ¿Qué es? Ah, vale. Esto por ahí. Y estoy tirando la peña esta. No sé si es para alimentar a Antonio. Quizá es para alimentar a Antonio, ¿eh? Pero a mí me da... A mí me da que aquí... Lo que voy a tener que hacer ahora... Es esto para electrocutarlo o algo, ¿no? Vale. Pues lo hemos hecho tarde. Tenía que haberlo hecho antes. Pero estaba dejando que viniera. Joder, colega. Estaba dejando que viniera un poquito. Eh. No, no. No me toquen los huevos. Antonio. Antonio, colega. No puede ser así. Soy amigo tuyo. ¿Recuerdas? ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto? ¿Cómo ha muerto? ¿Ha muerto y cómo ha muerto? Pues no lo entiendo. No he entendido nada. O sea, no he entendido nada. Para mí ha sido todo un fail. Tremendo, además. Pero bueno. Ok. Lo hemos conseguido. Nos hemos cargado a Antonio. No ha querido ser nuestro amigo. Amigo. Epa. Ah, amigo. Y por aquí. ¿Lo veis? Y ya. Esta es la puerta. Donde. Eh. Llegamos a esta zona. Pim, pam, pim. O sea. Como digo. Que al final. No ha sido necesario. Pero para nada. El tema de abrir la puerta esta. Porque imagino que desde atrás. Sin la llave. Pues se podría abrir. Aunque esto. No sé cómo me lo he podido dejar. ¡Oh! Oh, 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 oh. Mira lo que tenemos aquí, gente. Sí, señor. F para visión nocturna. ¡Lol! Esto es la clave. Adiós a la linternita. Esto es súper clave. Vale. Pues ya nos largamos de aquí, ¿no? Me imagino. Así que venga. Vámonos. F para mantener el cargador. Vale. Vamos a mantener el cargador aquí. A ver. Ahí está. No sé cuánto está cargado. Y tampoco sé esto lo que hace. Imagino. ¡Uy! A ver. N. Sí, no, no. Pero prefiero la N, tú. O sea, prefiero la N, amigo. De momento está guay. Vale. A ver. Quizás aquí pues ya no hace falta. Así que lo quitamos un poco. Necesitamos un filtro. Venga. ¿Por qué no? Vamos a darnos ahí un extra. Ahora. Vale. ¿Por dónde cojones salimos? Quizás debería salir... Por otra... Por otra zona, ¿no? A lo mejor estoy yendo en... No sé. En dirección contraria. A ver. Quiero dejar esto... Una vez que hayamos salido de aquí, amigos. A ver. Aquí tenemos también un world... Y tal, aquí. Pero para nada. Y luego por aquí... No hay... No hay ninguna otra cosa para salir. O sea, que... Que no hay otro camino que este. O sea, que es el principal. Por lo que veo. Así que nada. Nos vamos de aquí. Y ahora, ¿para dónde? Otra vez para arriba, quizás. Es que por abajo parece que no se podía, ¿no? Aquí estaba Gregorio. Lo dicho. O sea, ya es que no... No sé por dónde ir. No sé por dónde salir de aquí. Imagino que habrá que tirar todo recto, ¿no? Que es por dónde vinimos, creo. Porque otra vez continuar por aquí y todo el rollo. Me parece a mí que... Me parece a mí que no. Vale. No me he muerto. Menos mal. Digo, ostras, chaval, que me muero. Vale. Y la salida aquí, entonces, ¿dónde está? Esto es. Vale. Aquí hay un señor que ya pillamos y todo el rollo. Estupendo. A ver, la pregunta es... La pregunta del millón es... Yo aquí, ¿para qué he venido? ¿Para conseguir las gafitas estas y ya está? Porque, a ver... Que no está mal, ¿eh? Pero... Yo, claro. Yo vine en barca, amigos. Y yo ahora mismo no tengo ninguna barca. ¿Cómo cojones salgo de aquí, gente? O sea, en cuanto salga lo dejamos. Pero... Lo dicho. Que no puedo subir por aquí. Sí que puedo. Vale. Sí puedo, pero realmente esto no conduce a nada. Esto no conduce a nadita. Muy bien. Y me caigo sin quererlo. En fin. Anda, sube, crack. Ay, señor. De verdad no sé por dónde hay que ir. Ah, que no tengo filtros. Vale, que voy a morir. Muy bien. Que no sé por dónde tengo que ir, colega, tío. Da un poquito de coraje, ¿eh? Estoy rehaciendo otra vez el camino este. Muy bien. O sea, que esto dura un ratito, ¿no? Vale. Vale. Pues tiene sentido todo. La luz, obviamente, dura más. Obviamente. Así que nada, guay. Yo no puedo... No, 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 no. De verdad me he caído, tío. De verdad no sé por dónde tengo que salir, coño. Usando rápidamente el 3. A ver, aquí estoy otra vez de nuevo. Muy bien. Genial. La cosa ahora es que no sé cómo cojones se sale de aquí. Yo esto no puedo pillarlo y por aquí ya no hay salida. O sea, que tú me dirás. Necesito una maldita salida y no la encuentro. Joder. Lo lógico es que sea, no sé, por la zona que yo he venido. Pero es que no hay ningún barquito. Anda, me voy a curar para que no me lo diga más. Por aquí puedo bajar, vale. Y por aquí es por donde yo he venido y todo el rollo. Pero... Coño, sube. Esto está hecho mierda. Y aquí yo no encuentro nada. Ah, que... O sea, que eso no tiene apoyo. Me cago en todo que no tiene apoyo, tío. No hay ningún barco, tío. Se supone que el monstruo lo ha destruido. Es que no, no sé. De verdad, no sé por dónde tengo que ir. Esas cosas me cabrean, tío. Porque seguramente será súper obvio todo. Seguramente será todo súper obvio. Pero, hey, no lo veo. A ver, se supone... Ahora pensando. Se supone que la salida tendrá que estar antes de esto, ¿no? O aquí, o en esta zona, o algo. Pero que no la veo. Que esto se abra, o yo qué sé, tío. Pero a su vez no tiene sentido. Ah, vale. Espérate, que esto ahora ya está... Ah, es que aquí... Antes no se podía ir por aquí. Por cierto, esto ya... Vale, perfecto, tío. Me cago en panini. Diez minutos buscando la maldita salida. Gente, esto podría haber hecho un corte, pero no he querido hacerlo. En fin, será fin. Vale. Es que estoy empanadísimo, gente. Lo siento. Vale, por aquí puedo hacer algo, o qué. A ver, se supone que ahora, lo que me dio aquí el compañero, pues ya podemos incrustar este vagón en el otro. Logro desbloqueado, ferroviario, genial. No sé si lo veréis ahí en la parte inferior derecha, que se acaba de quitar ahora mismo. Y... Y nada, pues a dirigir. Vamos a probar este botón, ¿no? Para girar el asiento. Ok. Vámonos. Ahí está el bueno Yerma. Bueno, hablar. Es que yo no hablo, tío. Es que, a ver, molaría mucho que, yo qué sé, me hubiesen cortado la lengua en la realidad. Pero es que creo que no ha pasado, ¿no? Yo al menos no lo recuerdo. Es que... Odio mucho un personaje mudo. El Jack and Duster, que fue uno de mis primeros juegos que jugué en Play 2, lo odiaba, tío, por eso. Vale, se supone que tengo que cambiar los raíles, ¿no? Se supone que debo cambiar los raíles. Vamos a ver. No, pero yo lo que quiero es cambiar los raíles estos de alguna forma... Ah, mira, por aquí es. Está lo de la aguja y eso. Esto es. Ya se ha cambiado. Por cierto, ahora que estamos aquí, vamos a aprovechar para dejarlo y para ver un poquito el tema del mapeado. Fijaos que estamos cerca de nuestro objetivo. Y antes podemos girar por los puntos, eso. Así que eso haré. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.